Hola a todos, seguramente la mayoría de los que estéis viendo este vídeo aparte de tener un teléfono móvil también tengáis un ordenador de sobremesa o portátil. En estos últimos veréis como algo normal actualizar los drivers de vuestra tarjeta gráfica cada cierto tiempo para que el rendimiento mejore con ajustes que van haciendo los fabricantes. Lamentablemente en el mundo Android esto no es tan sencillo como en un PC. No tenemos un modo fácil para coger y decir oye quiero poner los últimos drivers a la unidad gráfica del chip. En realidad los drivers asociados a la parte gráfica son actualizados directamente por el fabricante del móvil cuando nos salta alguna actualización del sistema oficial. Y claro, todos sabéis que el móvil cuando se va haciendo viejo por norma general deja de recibir actualizaciones regulares por parte del fabricante. Lo bueno, entre comillas, es que los móviles con chips Snapdragon de Qualcomm usan unas gráficas Adreno que pertenecen a series como la 600 o la 700 y los drivers dentro de una misma serie pueden ser compatibles entre sí. Eso sí, estos drivers van incluidos en el paquete completo de la actualización y para un usuario normal y corriente no es posible coger, desligar esos drivers e instalarlos por separado. Toda esta problemática es conocida por Google y los fabricantes. Por eso han hecho intentos de mejorar esas actualizaciones. Prueba de ello es que Google desarrolló un sistema que permitía a algunos fabricantes mediante una aplicación de Google Play actualizar sólo los drivers de la gráfica. Por ejemplo, existe la app oficial para los Samsung S20 y Note20 que permite hacerlo. Pero lamentablemente esto no es algo que se haya extendido. Eso sí, ya sabéis que los desarrolladores externos a las compañías a veces hacen su magia en foros como XDA y nos ofrecen soluciones. Algo que podemos ver en este hilo donde se han ido publicando drivers gráficos para los chips de Qualcomm. Es decir, que han sido capaces de aislarlos para que los podamos instalar. Pero para hacer dicha instalación tenemos que hacerlo desde recoveries customizados, algo que os he enseñado a instalar en los teléfonos Android en este canal, o a través de la poderosa herramienta Magix, de la que también os he hablado en el canal y os he enseñado a utilizarla. Lo malo es que actualmente los drivers actualizados no es algo que esté totalmente ordenado y bien explicado. Hay muchos módulos disponibles e incluso nos encontramos con grupos de Telegram donde los recopilan. Así que, si no eres un usuario con un poco de experiencia en este mundillo, puede que tengas problemas para encontrar lo que te interesa e instalarlo en tu móvil. Aunque en la parte principal del hilo, que por cierto os lo dejaré en la descripción, en el primer post, hacia la parte de abajo, hay un enlace a Google Drive con todos los drivers relativamente actualizados para algunos chips de teléfonos. Así que si yo por ejemplo quiero hacer la instalación en un Xiaomi Mi 9T Pro que tiene el Snapdragon 855, tengo que buscar la serie Adreno 600. Ahí le damos a la primera opción que incluye todos los paquetes. Y ya dentro buscamos el chip de nuestro teléfono. Al abrirlo nos salen todas las versiones disponibles. En este caso selecciono la última y tengo dos opciones para descargar. Una que tiene la M y otra la R. La M significa que se puede instalar a través de la herramienta Magix y la R con un recovery customizado. El problema es que mi Xiaomi Mi 9T Pro tiene una versión más actualizada del driver gráfico que la que aquí está recopilada. Pero en caso de que encontremos una versión superior, simplemente tenemos que ir al Magix o al recovery e instalar el fichero descargado. Esto en teoría mejorará el apartado del rendimiento de los gráficos en el teléfono móvil. De hecho, si veo que os gusta este vídeo, podemos probarlo en uno futuro con un viejo Poco F1 realizando diversos test antes y después de aplicarlo. Decídmelo en los comentarios si os parece interesante o no. Os voy a leer a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.